Sentimos más gusto de estar aquí con todos ustedes. Y ahora con todos ustedes, al baile, Raquel, que baila mejor que todo. Don Tiago Vázquez, que toca, o ya ves tú, mejor que todo. Y yo que, que pasamos. Aunque nada, va a ser un pedazo de baile de soledad por un lení, ¿vale? Ahí va todo usted. Vamos a ver, Joaquín. ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, primita, ay, 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 ay. Ay, primita, ay, 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 ay. Ay, casas que quieren conmigo y a Roma por los pasos a Pele. Esa te quiere ver conmigo, ya no va por loco, va por loco. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video